¡Bueno! ¡Aquí voy a jugar! Voy a jugar a un juego que hace meses que no juego de miedo. Al Ghost Counter-Corp. Es complicado de leche. Da miedo más que la Fasmophobia. Y lo he jugado muy poquito. Es complicado. No quería jugarlo hasta dentro de una mesa porque van a meter un parche muy gordo. Pero solo, a mi gusto, solo es el juego de simulador paranormal más complicado. Solo. Solo porque es muy jodido solo. Ya que con dos uno se puede dedicar a proteger y otro a investigar. Pero solo tienes que hacerlo tú todo. Proteger, te inveter... Una mierda. Bien. El izquierdo se me oye casi los dos. Venga, el doy. Creo que voy a bajar la ventana para estar un poquito más oscura. Porque el juego es muy oscuro, ¿vale? Vamos a moverlo. Voy a hacerlo. El juego es muy oscuro y lo que me mola es estar oscuro. Aunque tenga la luz en tapa que se me vea la cámara. Pero... La tengo tenue. Bajo un poquito. La tengo tenue. Y por lo menos no daña. A ver. Os digo. El juego salió... El juego es una pura copia del Famofobia. Pura porque es pura. Pero tiene muchos añadidos. Yo lo digo por si no lo conocéis. Que solamente lo vais a conocer. Tiene más añadidos. Pero ya añadidos ya que se pasan. Tiene un arma. Tiene un... Este que parece lo de... Lo de la casa fantasma. Vale. Tiene muchos añadidos. Voy a probar el test de sonido. Porque como aquí falle. Y suele fallar a veces. Como que no vale para nada. Y obviamente si no puedo hablar con el fantasma. ¿Para qué vale? Y a ver cómo era lo de abrir y cerrar las puertas. Porque aquí es muy importante. Aquí se abre. Así. Puedes cerrar. Pero también hay que... Mira. Cerrar una puerta hasta lo de la suerte. Cierre. Mientras mantiene el pulsador de clic. El ratón se bloquea a la puerta. Y evita que la mayoría de las entidades puedan pasar. ¿Qué te digo? Hay que hacer mucho en el juego, primo. Más. Quiero jugarlo solo, papá. Vamos a la prueba de sonido. Que es lo que más me importa. Este equipo te permite... Vale. Soy un amigo. No sé si tengo que pulsar la V o algo. Fantasma. ¿Puedes hablar? Vale. Me la ha pillado. Se ha impulsado la V. Perfecto. Espíritu, ¿puedes abrir una puerta? Vale. Vengo a exorcitarte. Vengo a exorcitarte. Vale. ¿Puedes escribir en el libro? Perfecto. Soy un amigo. Vale. Perfecto. Atacada. Vamos. Es lo que quería probar. Voy a morir. Voy a morir. Contrato, dice. Ahora te lo contrato. Casa perdida. Una investigación simple y corta. Pues sí. Vamos. No sé abrir una puerta. Empezamos bien, ¿eh? ¡Ahora, Rogelio! Voy a morir. Y todo el mundo lo sabe. Mira, me joda más el hecho de que estoy solo porque no puedo aministrarme todo. No puedo aministrarme todo lo que tengo que hacer. Y porque no me acuerdo ahora. Es que no me acuerdo cómo era. A ver, lo primero que yo hacía era coger esto. Coger esto. Y coger esto. Y vamos a abrir la puerta. ¿Para qué puedo ir a la tepa? No era para hablar. Vale. Y voy a llevarme ahora para allá. Para allá. Vamos. Esto lo voy a dejar aquí. Una para tirar. Ahí. Esto. Ah, la F era para tirar, ¿no? Vale. Vale. Esto. Ahí. Vale. Voy a ir a por la cámara. Quiero que ve bien el fantasma. La cámara de infrarroja. Que es... Que es... Que es... Y... Esto. Y... Esto. Vamos para allá. Como era para poner el... Aquí se podría poner siempre la linterna activa. No, no me acuerdo. Para ver si hay actividad vamos a poner esto aquí. Y me llevo... Vamos a desperdiciar la primera foto. Esto no tenía... Esto no tenía infrarrojo. Esto no tenía infrarrojo. Ah, sí. Vale, vale. Está por aquí, ¿eh? Este no tenía infrarrojo. Vale, la primera... Foto gastada. Me cago en todo su... Anda, con el segundo botón. La madre que te parió. Esto... No, el libro. El libro. Vamos a ver. A ver si lo veo. Y... Nos fuimos de una mierda, ¿eh? Es una mierda, ¿eh? Apaga la luz. He oído tirar algo. Tengo que llevarme el directo de campo. Tengo que llevarme el directo de campo. Tengo que llevarme más. Ya estamos con los sonidos raros. ¿Dónde estás? Espíritu, muéstrate. Espíritu, muéstrate. Pues sí, voy a ir por el... Tengo que ir callando. Espíritu, muéstrate. Una mierda. Ahí está. O sea, va como girado, ¿no? No sé lo que es. Ahora mismo. Espíritu, muéstrate. Soy un amigo. Olero, ¿eh? Mira qué pasa que hay más tonterías que nada. Que si... Objeto oculto, que si... Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí está, aquí está. En modo ataque. Ahí, Juan Carlos. Chupapija. ¡Va a morder! ¡Tuso! ¡Tuso, tira para allá! ¡Tuso! Vale. Eh... Uy, no me acuerdo de esto. Si ha podido atravesar la... 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 La virgen... Hostia, ¿cómo era esto, colega? Eh... Gospedia. Torial, ¿cómo era no era virgen, colega? ¿Qué fantasma era que no podía pasar la virgen? ¡Uh! ¿Qué f... No me acuerdo. Era... Es que no me acuerdo... No me acuerdo nada, colega. ¡Uh! ¡Qué putada! Es que... La virgen la afecta a un tipo de fantasma y la crua a otra. La virgen era a los... A los niños. Y la crua... Pero la virgen funciona en el suelo. Y la crua en la mano. Vamos, que... Leche de vinagre a... Ahora mismo. Ni idea... Ni idea... Ni idea... Ni idea de lo que es, eh. No tengo ni... Ni idea de lo que es. Nada. Pero vamos, la virgen se la ha fumado. La virgen se la ha fumado. La virgen se la ha fumado. Y viene de arriba, creo yo. Y se la ha fumado la virgen. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Vamos a buscar la cruz. La cruz por lo menos. Y... Y abajo. Está ahí. La cruz... No le gusta la cruz. ¿Puedes hablar? Que un demonio iba a ser. ¿Eres amigo? Enciéndome una luz. Ve. Aquí tampoco es cuestión de agatar la cruz. Tan... Tan fácilmente. Vale. Este... Ya os digo. Este es más complicado que el... Este para valientes. Este juego es más complicado que la famofobia, eh. Porque la famofobia, si te persigue, te encuentras dentro de un algo y ya te va por el culo. Y aparte que la famofobia... No sabe cuando no te va a atacar. Aquí no. Aquí te ataca ya de primera. Un poco para valientes, eh. Es para valientes. Y las parejas que hay que pillar todas las pruebas. Mira, 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 mira. Está ahí. Si eso se llena, ya puedo ir pillando pruebas. Y tengo un mosquito en la pantalla, colega. Luego me pillo. Medidor. Ya le he hecho. He grabado un espíritu cercano. Ya le he hecho y... Puño. Ya he pillado... Un superior... Superior a diez. Ah, claro. El fantasma. Una entidad sencilla de desocitar que contiene de dos a tres pruebas como máximo. Vamos, hay que pillar dos a tres pruebas. Medidor superior. Pues... Medidor superior. Prueba de audio. La necesidad. Esto aún nada. Me lo tiene que decir. Temperatura. Nada. El campo electro magnético. Nada. Categoría. Nada. Pero audio... Creo que... Spirit y voz. Radio. Voz en el sitio. Ha sido voz en el sitio, eh. De hecho, háblame y se ha oído en el... Vamos, que se ha oído. Vamos a ver si escriben el libro. No, el libro y el libro. Ah, el libro y el libro. Es verdad. Esto... No, este libro no. Este es para eso. Dale. Vale. ¿Puedes escribir en el libro? ¿Puedes hablarme? Lo dicho. Espíritu, háblame. Soy amigo. ¿Dónde estás? ¿Puedes encender una luz? ¿Puedes abrir una puerta? Sí. Yo subo arriba porque soy un cagado. Aunque tengo la cruz, tampoco. Ya baja, ya baja, ya baja. Yo quiero que... Ahí está. Píralo, Píralo, Píralo , Píralos. Píralo. Píralo, píralo, píralo SP NONE, oh no hay No tiene nada de eso Pues NONE La foto, mira otra puta Por la foto de fantasma, bien Gospedia NONE SP NONE 9P NONE Temperatura cercana a la entidad Ah no, cercana a la entidad Hay que coger el termómetro y a ver cuando me marca cuando estés cerca Ahí, sigue ahí ¿Puede a escribir en el libro? Ahí Nada, no marca Nada, no marca Oh oh Ya me he quedado sin cruz Mira, mira, me la he quemado ya Me ha quemado la cruz, me ha quemado la cruz Mmm Prueba crita Es que lo de la prueba crita es una putada Porque no es en el libro Lo mismo escribe en el libro Que te escribe en la pared Y ahora, eh, lo mismo te escribe en la pared Que no lo ves Y hay que usar la cámara infrarrojo para ver lo que te ha escrito en modo fantasmal Vamos, que manda cojones Hay que... Medir temperatura air Pero si no hay temperatura... Bueno, ya tengo otra prueba Solo de tres Pero no me ha marcado ninguna temperatura air Pero creo que la temperatura air se marca con otro... Con un aparato que tengo yo aquí Claro No tengo una compra Tengo esta Otra cámara de vídeo que hay Tengo una comprado Estras de expresa varía en... Vale Nada Crucifico Mira, aquí tengo otro Y vamos a buscar... A ver si ha escrito algo Seguramente habrá... No quiero que esté mucho delante... Mira, me ha bajado... Ah no, eso es... El hace... El otro no... ¿Qué piensas? El juego peca de eso, el juego peca de que es demasiado... Que ya empieza y ya te ataca, que es demasiado... Eh... De huir Bueno... El famofobia que nada nos quieras... Tiene un poquito más de investigación... Te pone a enconder... Te hace... Pero el juego peca de que... Entra... Y ya... Y ya te ha enreado... No te da tiempo a... Entrar un poquito en vertical... Ya te ha enreado... También... Es verdad que como... Quiere pinta de hacer un demonio... Eh... Nada... Vamos a buscar... Eh... Vamos a buscar... Lo que yo he dicho... A ver si hay... A ver si hay algo... Ay... 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 Estoy buscando si ha escrito algo... Si hay... Espiritu... ¿Puedes escribir? ¿Puedes dibujar? URG Ya... Y listo... Lo bueno que tiene el juego... Que no... No saltan los fusibles... Como puede pasar... En el Famofobia... Pero si te puede fundir la luz... Y para siempre... Esto lo ha movido, eh Esto lo ha movido Ahí Se está intentando abrir Y se sigue La agarra A dar la vuelta Ahí Y luego, luego otra Luego también el fantasma te aparece en el techo Te aparece en la pared Que le da un toque más de tipo Tipo Más rollete Pero llega un momento que se hace ya muy pesado El fantasma me refiero A ver si encuentro Ya he escrito algo Mira, 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 mira Aquí hay un objeto Dato de escondido Ya me ha fundido la luz Ahora ha fundido por cierto Vale Vale Para revelar el objeto es invisible Me hace falta un flash Que no tengo Pero le he hecho una foto Me hace falta un flash Que no tengo No sé si la foto Voy a cerrar la puerta Me hace falta un objeto Ah, sí tengo Sí tengo Calla Tengo Juan Carlos Pues Para acá Tengo Juan Carlos Chupa fija Vale Me lo llevo Ahora Esto puede ser un objeto Al cual está encadenado el fantasma Por lo cual hay que destruirlo O puede ser simplemente un objeto Eso Estaba encendido Y puede traer un valor Lo que hace es que te lo trae al furgón Porque aquí Para no perder la cosa Hay que traerla al furgón Te lo trae al furgón Y te lo lleva Vale Esto ya me lo pongo a dejar aquí No me ha escrito nada La verdad No he visto nada Espíritu ¿Puedes escribir? Escríbeme en el libro Dice que me como una mierda ¿Puedes dibujar? Espíritu Hazme un dibujo Estaba bajando por la cadera Y ahí sacando las puertas Espíritu Que me pasas de salir por aquí perfectamente Máquina, dibujo Nada Ni pentagrama Ni nada Es curioso, ¿eh? No me... No me... No creo que se me cate la cruz Aunque tengo para comprar otra Pero... Puta, queda fuerte Vamos a ver No sé si ya puedo... No sé si ya puedo exorcitarlo Que no tengo prueba Pena Temperatura Prueba escrita Campo electro magnético No lo he visto No sé si ya tengo una categoría Es que no sé lo que es El portero gay le gusta mucho jugar Y manipular muchos objetos de la casa Pero ten cuidado No le gusta la presencia de la otra persona Sombra No es sombra Revenant Revenant es una actividad que se aferra al mundo físico Tiene la particularidad de no poder ponerse de pie Por falta de energía Oh, ya van dando Demonio Creo que hay un demonio, ¿eh? Sí Es una actividad demoniaca y agresiva Te observa en cada rincón Esperando al mejor momento para abalanzarte sobre ti El demonio puede reírse de tu muerte inminente Y escucharle reírse de la mejor manera Es un demonio claro y duro Hay que la actividad se acerque a una piedra de ojo de tigre Es citarle Desortimos del libro Desortimos sin interrupción Creo que me faltan las pruebas Nuevamente El fantasma Ahora mismo tengo otras pruebas Me faltaría otra más Me falta otra más Para que me dé una forma de poder solicitarlo clara Voy a probar estos de campo El MF-5 A ver si me dice algo Espíritu, háblame ¿Puedes hablarme? Te voy a solicitar Te voy a solicitar Ha llegado el 5 Ha llegado el 5 ¿Dónde estás? Muéstrate No mata llama Te voy a solicitar Vengo a por ti El que viene por mí El que viene por mí A ver qué polla Ahí está Esta cara Creo que ha llegado a 5 Creo que ha llegado a 5 Vale, dispara la entidad Con un neutrino Pues ya está Pues así Espíritu, ¿dónde estás? Te vengo a solicitar Te vengo a solicitar ¿Puedes escribir en el libro? Escribe en el libro Me acaben Venga por mi tío ¡Mierda! Vamos, que te vengo a solicitar Quiero un poco de fiesta contigo Acá, Juan Carlos Chupapija Acá, yo chupapija Qué daño ha hecho el vídeo Ven, vamos, ven Venga por mí Ahí está Ahí está, ven Ven, 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 ven Uy, que no lo veo, colega No se ha dejado a ver, ¿en serio? No se ha dejado a ver, ¿en serio? No se ha dejado a ver, ¿en serio? ¿Y no me dicen lo que es? ¿Y no me dicen lo que es? No me dicen Xeon El animal es cuatro Creo que he jugado, ¿eh? México, fuerteza Cementerio El último descanso Hay un cementerio ¿En serio? ¿Hay un cementerio? ¿Por qué no? Ghost Mask Ghost Mask A ver, que hay una cosa Que es el medidor R Y no sé cuál es Pero el vídeo de nivel requerido 8 Que es una gilipollas Una gilipollas Lo que sí Lo que sí voy a comprar Otra cruz Otra cruz Otra cruz Se gasta, ¿ves? Otra cruz Comprar Por lo menos otra más Cristal tengo Esto es agua bendita Tengo La cámara por defecto Es que otra vez Te dan por defecto Cámara instantánea Te dan por defecto Y claro, si lo gasta No me acuerdo si se gasta Los objetos hay que traerlos al camión Pero no sé si esto Al usarlo Si lo tengo al camión Se me recarga Es lo que no sé Esto se me hace falta siempre Porque Luego Te dan más que una que si te gasta Y no Vamos otra vez Vamos 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 al cementerio No sabía que había un cementerio Para mí que es nuevo el cementerio Yo creo que es un cementerio nuevo Estamos yendo caer los gatos Hostia puta Aquí hay un cementerio, colega La madre de Pompillo Uy No me sé Mamma mía Acá hay un cementerio, colega Joder Qué guapo Y es giganteco Mamma mía Del amor hermoso Esto ha pegado la puta Rama Joder Creí que era un araña gigante No sé por qué Cómo mola El palito cementerio Pero ábrete Me canto tú Pues bueno Pues vamos a ir a buscarlo, ¿no? Sabemos lo que hay Por lo menos Problema siguiente Vamos al cementerio Vamos al cementerio Quiero aprenderme el mapa Quiero aprenderme el mapa El mapa es grande, ¿eh? No creo que me vaya a atacar ahora Mapa grande, ¿eh? El mapa es muy grande Pero muero en huevos Claro Esta gente está haciendo mapa Que el famofobia no tiene No lo voy a provocar Pues poco Puede empezar a atacar Vale Vamos Típica Típica Deposición De un De un De un cementerio Ahí Te acabo de ver aquí Ya 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 Cuida Cuida Más serena Cuida Ya Ya Bueno Quería ver mapa Tampoco Nada de otro mundo Quería ver mapa Tampoco Nada de otro mundo Y como no he perdido Gestos Y me ven Experiencia Pues ya A ver Bueno Que se perdidamos Comprar No Una que se perdida Venga Venga Nada más Así me voy Me voy Digamos que Quitando el óxido De una vez jugado Envíale un audio A mi A mi No creo Me está bien Primo Han puesto Un puto cementerio Guapísimo En el God Hunter Colegas Bueno La misma casa De antes La misma prueba Esto Esto Y esto Estamos corriendo Bien Ya Porque siempre pasa Por la cadera Si o si Esto Esto Y Me llevo Y Me llevo Vamos, 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 vamos Ahora ve Por lo mismo está aquí, eh Porque si hay orbe, creo que donde había orbe Estaba el fantasma Era el sitio del fantasma No me va a quedar mucho caso Porque soy mucho en el juego ¿Dónde estás? Soy un amigo ¿Puedes hablarme? Mira, mira, mira Vení por aquí, orbe ¿Ves? ¿Ves que los orbes lo van acompañando a él? ¿Espíritus puede hablarme? ¿Vamos allá por la cruz? ¿Vamos allá por la cruz? ¿Puedes hablar? Vale Perfect ¿Espíritus, dónde estás? Venga a mí Está tirando cosas Está tirando cosas Tiene los ojos como encendidos Nunca he visto así el fantasma Pues ya tengo dos pruebas Creo Prueba de audio Ha sido Espíritus Lo que no sé ¿Qué es? ¿Puedes hablar de la radio? Espíritus Ya me loco Pero bueno Espíritus Hay Espíritus Hay Creo que un Portal No lo voy a ponerse de pie Con falta de energía Y se arrastra Este no se arrastra Este va así Doblado No lo tampoco es Con esa Pottergate Porque no paro de oír No paro de oír Objetos Ya me dio un superior A eso Vamos dale Que empiece a grabar A ver si se ve Tengo que ver por dónde viene Porque aún Si no viene de arriba Y viene de la izquierda Pues ponerle el medio Que dos miraron para la izquierda Eso así Un K2 Ya está El K2 Me lo voy a llevar también Para allá Esto ahora mismo No me haces falta Si Ya he hecho la foto ¿Verdad? Fantasma Otra foto Origen de las maldiciones A ver Esta es Esta es Aquí está La 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 Pero si Me 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 llevo la cámara Bueno De cero ¿Qué tal? Este juego Lo has visto Lo conoce El Ghost Hunter Core Pues este es Más jodido Que el Famofobia Más jodido Y digo yo Que da Más jodido De ser más complicado ¿Puedes escribir En el libro? Este pega más susto Tiene más ruido El fantasma Te ataca Porque le da la gana Ahí viene Ahí viene Ahí viene Sí, sí A ver Es grabado Vamos Esto Esto es Esto es un postre gay A ver Es la copia Es la copia El otro es más Un simulador Sí, el otro es mucho más Un simulador Porque Parece la vida real Pero este Este es más Es más Fantástico Porque tiene Un rayo láser Tiene Aquí No hay investigar El fantasma Aquí tiene que Exorcitar al fantasma Este es más de acción El otro es El que investiga Este es el que va Investiga Y encima Se carga Y encima limpia la zona Este es El claro competidor De la fanofobia Sí, a ver Mola más Pero También es verdad Que este Al día de hoy Es más nuevo Que la fanofobia Tiene como mucho 3 o 4 meses Está aún en fase beta Muy beta Pero mola bastante Y es muy jodido Y solo Este juego Solo es muy jodido Porque con dos Uno se puede dedicar A proteger Y el otro a investigar Pero cuando está solo Tiene que hacerlo todo Mira, mira, mira Mola porque Mola porque Tiene cosas Que la fanofobia No tiene Que cuando el fantasma Se te acerca La Sin atacarte ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo tiene Interferencia La cámara? ¿Cuál me gusta más? El fanofobia Le tengo más cariño A la fanofobia Fue mi primer juego De Fue mi primer juego Así en plan Para Para investigar El fantasma paranormal Eso Me encanta Lo paranormal Me encanta Este Este es Que pasa un poco De la De lo real A ver Si A veces me lo pierdo Porque no tengo más remedio Pero no me lo pierdo Me encanta Cuarto y milenio Me sigo A varios grupos De mediaciones Paranormales Por los youtubers Aunque La gran mayoría Es teatro Bueno, pues Vamos a llevar Más cositas A lo que voy Este es más Este es más complicado Creo 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 Que viene aquí Bueno, aquí había Ante orbe Ya no hay orbe Ahora Aquí Dorme A mí A mí A mí A mí Se me ha pasado Además Lo tengo grabado Esto Yo tengo grabado Una 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 Psicofonía En el piso donde vivo Antes de mudarme Y eso te juro Yo por lo que más quiero Que no es Que no está Vamos Que no es farsa Mierda Me ha fundido talud La madre que la parió Bueno, pues No tengo prueba Puedes Espérate Nada, tranquilo Si Puedes Desescribir En el libro Voy a Ya fundí ¿Puedes Hablarme? Vengo A solicitarte Es que La mejor manera De ubicarlo Es por donde vivo Yo creo que está aquí Eh, eh Ahí está Yo cuando juego Solo es así Como investigo Lo pongo todo Eh, cabrón Mira tiro la cámara Que hijo de su madre Dejo todo En la cadera Porque hay un Un medidor De campo Un medidor De ente Y tendría que estar Adelante de lente Así enfocándole Y es un Muy jodido Porque tarda bastante Pues mi truco Es dejarlo en la cadera Porque siempre pasan por ahí Y que lo mida Y Ya tengo otra prueba Tengo dos Eh, grabar espíritu Medir Medir Y de estar con un Medidor Mf Con un Cado Bien Eh, godpedia Ahora mismo no tengo pruebas Tengo el espíritu Me hace falta Medir El campo El campo Electromagnético Que eso si hace Que me ataque Analizar la entidad Yo creo que es un Pottergate Porque no para De mover cosas Y fundir cosas Ahí Además El Pottergate Lo Lo Ahuyenta Con la Con la Cruz Sigue ahí Sigue ahí No No lo mide No lo mide No lo mide tío ¿A dónde viene? Cabrón ¿A dónde viene? 3-4 3-4 3-4 Es que no No lo estoy analizando No lo No lo está Analizando Espíritu ¿Dónde estás? Sí Deja ya el cable Es que No me voy No me voy A aventurar Por la casa Hasta que no Se me funda La cruz Para coger otra Ahí está Tiene las cosas No falla Ahí está Ahí está Un 4 3-4 3-4 3-4 3-4 No No llega a 5 Y sale ahí Ahí está Ahí está Vale 3-4 3-4 No llega a 5 Bien Normalmente No se lo juega Por la noche Porque no estoy Solo en el piso Y mi mujer no está Ahora mismo Así que Mejor juego por el día A ver No No soy De pasar miedo A ver Que no soy de cagarme de miedo Pero es verdad que cuando estoy solo Que no quieran Me gusta ver cosas para normal Porque luego la cabeza Se hace jugar Para la pasada Al mismo Hay un ruido Al mismo Vale Eh Te atrae 4 Vale Ya hay dos pruebas Eh Te atrae 4 Me falta analizar la entidad Temperatura cercana a la entidad Y prueba crita Mientras más pruebas Consiga Mejor Me pide que con 3 pruebas Puedo Con 3 pruebas Me basta La gata Ya me baja la cordura La gata Ya me baja la cordura La gata No salía ese ruido A mi gatiga Que me acompaña Vale Esto ya no vale para nada Eso Encima se ha colocado La madre que me parió Aquí lo que mola del juego Sabe que es El libro Esto Esto Es lo que mola del juego El libro para Para exorcitar La entidad Bueno Pues vamos a colocar El meído En otro lado Porque aparece ahí Dura aparecer aquí ¿Qué haré, mis cariño mío? ¿Qué haré? ¿Qué te pasa? Quédate 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 Tengo más de 20 razones De juguete aquí guardado Eh... Lo tiro Lo cojo Lo pongo Lo voy a coger Espíritu Ven a mí Vengo a exorcitarte Vengo a quedarme con tu casa Maldito cafre Si no en chocas Viene ¿Sabes? ¡Fantasma! ¿Puedes escribir en el libro? ¡Escribe en el libro! Es que no sé A ciencia cierta Por dónde viene No sé A ciencia cierta Por dónde viene Es que nunca me suelo aventurar Ya digo Hasta que no se me gate la cruz No me aventuro ¿Ves? ¿Ahora no hay orbe ahí? Sí hay orbe ahí Pero no sé No lo capto No sé por dónde viene Podría poner otra cámara Pero... ¿Ves? Es que... Como hace mucho que no juego Antes me leí un documento A ver Me vi un vídeo Y leí De cómo Detectar al fantasma Claramente Es que Este es más complicado Que en el farmofobia Porque el farmofobia Te mueve por la casa Y en cuanto hay Cierta cosica Que si baja la temperatura Y nada más Pues está el fantasma Aquí no Aquí es que Se mueve por toda la casa Aparece en el techo La pared En toda la casa Ahora encontrar El sitio del fantasma Es más complicado Más que nada Porque a veces Si hay que coger Algún objeto suyo Para poder solicitarlo Y otra vez no Y ahí claramente Hay orbe Vamos Claramente que hay orbe Pero me hace falta esto Me hace falta La señal paranormal Y tengo que ver Dónde está No localizo A la mierda Me ha fundido la luz La madre que te parió Deja ya de fundir Malusa tío Ahí está Y me ha fundido la cru Es muy complicado Nunca consigo hacerlo solo Nunca consigo hacerlo solo Nunca consigo hacerlo solo Pero bueno Voy ganando experiencia Aunque sea una puta mierda Nunca consigo hacerlo solo Nunca 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 Como Fabian logo Es un paseo Pero solo Sí, sí Claro, claro Que tiene multijugador Es que mi primo No está ahora mismo Si mi primo Ahora se Mi primo logo Se vendrá a matar Mira Este es mucho más fanático Mira Una copeta Una copeta de sal Este es mucho más fanático Pero luego tiene cosas Tiene unos puntos muy chulos Que son los objetos Paranormales Sí, sí, sí Tiene unos puntos muy chulos Que hay esto Mira Mira Ve, ve, ve Objeto maldito invisible Objeto maldito Luego puede escribir Puede escribir En el lugar O dibujar en el lugar Ahora mira Esto maldito 20 Y aquí un 32 ¿Por qué será? ¿Por qué es mal que aquí un 32? Ahora Cojo esto ¿Ves? Los objetos malditos Solo se ven con la cámara ¿Ves? Es una cosa Que la fanofobia No tiene Que también No hace falta Porque esto ya Esto ya Muy de ciencia ficción La fanofobia Es más real Por eso la fanofobia Me gusta más Porque es más real Aunque La fanofobia Peca el escenario Porque me molaría En la fanofobia Una mansión Vieja Abandonada Y medio No sé Ponería un huevo A fofobia le falta eso Crear Escenario Más 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 variado Más variado Y que no Hay demasiada casa Yo que sé ¿Ves? Un pentagana Un pentagana Un pentagana Un pentagana Un pentáculo Coño ¿Cómo se ve eso? Pues cogemos el flash Y le damos Y se ve Aquí la puerta Puede cerrarla Luego hay otra cosa Chula como esto Si Tiene más cosas Pero tiene Es demasiado Fantástico Temperatura Bajo cero Uy se buguea Se buguea No se atualiza Este no se atualiza Lo que es la temperatura Ok Aquí otra fantasma Y lo que mola También este lo que mola Que el medidor K2 El K2 Se llama real Porque si Segundo tú te acercas Al fantasma Mide la actividad En el otro Tú te acercas Al fantasma Y No se Lo que a uno le falta Tiene este Lo que Lo otro Es así Vamos Si hubiera la fusión De los dos Te da la leche Quitando El toque Ya fantástico Que no me mola nada El toque fantástico Y esto Para investigarlo Que tarda bastante Pues Meticar Esto es muy complicado Mira esto Mira esto No lo tengo Claro La madre que te parió La luz esta Nunca le he llegado A probarla Porque no puedo comprarla Mira que guapo Puede faltar nivel No sé qué Este se pasa De fantástico Pero mola Yo creo que este Dentro de un año Será muy distinto Dentro de un año Será muy distinto Bueno Vamos a otro contrato Que quiero darle caña A esto No se es perdida Si voy a ir a por la casa Porque Es mejor Simple También tengo Tengo aquí Poca experiencia De que no En el farmofobia Se me pilla El fantasma Rápidamente Yo creo que tengo Poca experiencia Y mi fantasma Pilla el fantasma A ver El Gohan Te da una copia Luego Ya hay Ya hay Demasiado juego De investigación Pero para mi Es como ¿Cuál es para mi El Valeroyal De siempre? El Call of No Lo que va a venir Son copias ¿Cuál es El mejor MOBA El que El de El de El de siempre? Pues el primero Que había con El mod El mod Del 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 No el LoL ¿Cuál es para mi El mejor El primer Shooter Que he jugado El Quaidó ¿Qué? Un segundito Un segundito Un segundito A ver El Quaid El Quaid 1 Es por eso ¿Cuál es para mi El mejor Sandbox El primer Sandbox De construcción? Minecraft Todo lo demás Es copia Intenta mejorarlo Pero siempre va a estar Siempre va a estar La esencia Del primero Bueno pues Vamos con esto Con esto Y me llevo Esto ahora mismo Luego En el Famofobia Se protege con la cruz Aquí hay dos objetos De protección La virgen La virgen Y la cruz La virgen Protege En el suelo Y la cruz En la mano La virgen Protege De La entidad De niño Y de sombra Creo que era Bueno lo sé Creo que era 12 pavos Y ojo Yo lo sigo en Discord Y van a meter Un montón de cositas Joder macho Pueden las puertas Pueden las puertas Más Vamos a ir A buscarlos ya A tratar de que Se pongan Más cabrón Vamos a ir A buscarlos ya Antes de que Se pongan cabrón Y ahora No sé No sé Luego está Eso luego está Saber Según qué cosa Saben dónde aparece El fantasma Yo no lo sé Es que hace mucho Que no juego Está por aquí Sabéis Está ahí Está ahí Es un niño Es un niño Cabrón Se va Aquí por ejemplo Pues pasa eso Que te ataca de primera No es Aquí no hay cordura Como en el otro Aquí te ataca de primera Mira mira Está viento por el techo ¿Puedes dibujar algo? ¿Puedes escribir? ¿Puedes hablarme? Soy tu amigo Hola espíritu Apaga una luz No No le bola No le bola No le bola Estaba llorando Aquí hay un niño Se oye Como que Aunque no hay Fantasma Niño Hay Revenant Y tipo de Fantasma Pero aquí sí Aquí sí Aquí sí hay Fantasma Niño Ahora tengo Ahora tengo que ver Donde aparece Para situar bien la cosa Y que Que me salga Un rato Que llévame el libro Más que el libro Que llévame Creo que es un niño Creo que es un niño No, no Aquí no hay nombre Aquí no hay nombre Aquí no hay nombre Aquí va Aciaga Creo que está aquí Ha cerrado la puerta Bueno, pues ya se me ha bugueado Ir a la linterna Ir a la linterna Coloca ¿Dónde tengo la linterna? ¿Que me ha ido la linterna? ¿A la mierda o qué? ¿Que me ha desaparecido La linterna? No creo que me ha quitado La linterna No, mía, está ahí Está ahí Venga De estero Gracias ¿Puedes hablarme? ¿Puedes hablarme? ¿Puedes escribir en el libro? ¿Puedes escribir en el libro? ¿Puedes escribir? ¿Puedes dibujar? ¿Puedes dibujar? ¿Puedes dibujar? ¿Dónde estás? Ven a mí Fantasma Ven a mí Espíritu Ven a mí O viene de arriba No O viene De la cocina Porque me ha cerrado Aunque quiero No me ha aparecido No's No es No es vale ¡UN NIÑO! y viene de ahí vale hay un niño es un niño, es un niño, es un niño es un niño, es un niño es un niño es un niño Niño Detrás cuatro Audios Ya tengo dos pruebas Con dos pruebas ya puedo solicitarlo si quiero Utiliza el cristal de sal gruesa con la copeta de sal Puedes lanzar el cristal directamente a la entidad O ponerlo en el suelo para que puedas caminar sobre él Pues Como sé por donde viene Se va a tirar La boca La sal parece sal gorda de la bala Espíritu ven a mi ¿Dónde estás? Fantasma me ve a mi Es fantasma chicos Con ese Vengo a solicitarte Te lo moquea Te comiste la sal Perra Ya ve tú se comió la sal Bueno pues vamos con el Sorcismo ¿no? Al loro eh Tú que ronda este lugar en el nombre del señor Que vuelvas Que vuelvas de donde vienes Que tu alma regrese a la tierra Que tu cuerpo vuelva al polvo Así sea la voluntad del señor Muy bien Tú que ronda este lugar en el nombre del señor Que vuelvas a paz de donde vienes Que tu alma regrese a la tierra Que tu cuerpo vuelva al polvo Así sea la voluntad del señor Pues supuestamente El fantasma se ha ido Supuestamente no hay fantasma ¿No cojones? Si fantasma Fantasma ¿No lo he Sustitado? Me falta otra vez Alguna prueba más Vamos Vamos Lo he Lo he Lo he Sustitado Ah Puede ser porque hay algún objeto Un cuavo Pues si te he Sustitado Eso mierda Hay más ruido Por la cadera Uy Eso no debería estar en el suelo Vamos ¿Y qué Pностиó A A A A A A A A No entiendo nada Yo no entiendo nada A ver, si te he solicitado Es lo que yo digo Si te he solicitado No va a volver a aparecer ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues pasa que está aquí ¡Curre, curre, 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 curre! Es muy raro, eh Porque vamos, eso está ¿Ves? Eso está en el... No, no me ha, no me ha, no me ha contado Me faltará más pruebas No me ha, no me ha contado Es por eso No me ha contado No me ha contado No me ha contado Esto se lo ha picado Esto se lo ha picado Se lo ha picado porque Porque ha salido una especie de aura rara Pues me faltaría todo esto Me faltan más pruebas para poder solicitarlo No me ha contado No me ha contado ¿Estás escribiendo en el libro? ¡Escribe en el libro! ¡Escribe en el libro! ¿Podrás escribir en el libro? ¡Escribe en el libro! ¡Escribe en el libro! ¿Podrás dibujar? Es que luego es eso Luego es que Aquí no veo nada ¡Harme un dibujo! Escribe algo A ver, aquí aparece Aparece mucho No, 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 no Pillo ¡Tú que ronda este lugar en el nombre del señor! Que vuelvas, que vuelvas de donde vienes Que tu alma regrese a la tierra Que tu cuerpo vuelva al polvo Así se le apuntó al señor No ¿Tú que...? 3, 4 Tú que ronda este lugar en el nombre del señor Que vuelvas de donde vienes Que tu alma regrese a la tierra Que tu cuerpo vuelva al polvo Así sea la voluntad del señor No sé No No Que el cuerpo vuelva al polvo Así sea la voluntad del señor No Que el caso es que ya se le ha hecho Ya le ha hecho efecto Pero sigue aquí La primera cosa Es que me faltan algunas pruebas Ya le he hecho las dos pruebas Para poder exorcitarlo Y sigue aquí Supotamente debería de Debería de 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 Desapararse, ¿no? Supotamente Vamos a darle con el chute Hay un niño A ver Yo saqué un niño Ya el niño Le he hecho la Ya le he echado la sal Ya le he hecho el libro antes Y me ha hecho ¡Pah! ¿Dónde está, fantasma? Es para acá Ven Que tienes una cosa Ven Y la radio entra No le viene la radio No le viene la radio Nada Es que ya No, no, no Ahí me ha quedado pruebas Sí, es que no tengo más pruebas Es que no tengo más pruebas Esto no funciona Nada No pilla nada Temperatura cercana a la entidad Hay que cogerlo Y a ver qué marca Pero es que no me sale nada Ya me ha recorrido Ya me ha recorrido toda la casa Aquí hay algo escondido Ya me ha recorrido toda la casa Me ha recorrido toda la casa No hay ningún dibujo Espíritu ¿Puedes escribirme algo? Escribe en el libro ¿Dónde estás? Y es un niño Claramente Vamos Claramente es un niño ¿Sí? ¿Cuándo? Ah Cero Está ahí Está ahí Está ahí Cero Pues Otra prueba Utiliza una varilla de incienso Pues puede que sea esa La que me falte Porque con otra prueba Me basta Primo te apunta Y prueba el cementerio Que está Que está muy chulo Desaparece Tengo que usarlo al lado ¿Dónde estás? Fantasma Ven a mí Ya está Ya está A la mierda Ya no hay fantasma Ya no hay fantasma Que varga Ahora estoy por ir A ver si veo Algún objeto Encondido Para traérmelo Para pillar más dinero Leche ¿No? Ya no hay fantasma Prácticamente Seguramente Ya no hay fantasma Ah vale Ahora voy Ahora voy Sí Me la ha marcado Pero no me sale Puede ser Simplemente Pues que eso Que esté Me ha marcado Con un 8 Pero no me sale Nada Nada Él salía por aquí Ya no hay fantasma No sé Ya pero tiene que hacer Más de 10 Tiene que hacer Más de 10 Ya no marca nada Como no hay fantasma Oito Oito No hay fantasma No hay fantasma Ya no marca nada Pero si con este Antes le he pillado No sé si al matar Fantasma Desaparece El objeto O algo No sé Voy a ver Si hubiera por aquí No creo No creo Quiero hacer una prueba a ver si le pueden matar al fantasma sin el objeto venga entra y ver el cementerio no pues el fantasma ha hecho el fantasma ha hecho el fantasma me ha cuantos dólares objetos verditos nada no ninguno nivel fc más 5 más 5 más 5 graficación de regolías trocita vale está bien el talento de espíritu más 8 más 8 y mi experiencia y más países que hay multijugador bueno gracias lo vi gracias 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 a ti si se te oye a mi no espera un segundo si está bien el arte el arte bueno vamos a poner el cementerio que te va a molar te va a molar tela a ver si sale el cementerio no me lo conozco es muy grande yo no no yo he muerto nada porque lo que he hecho ha sido recorrerlo es muy es muy fácil son son tres es una calle en cruz y otra sin circular ya está espérate voy a mirar a ver si puedo comprar algo espérate vale vale yo sobre todo sobre todo protección es lo que me va a faltar es que esto no lo quiero yo a ver es el medidor mf tenemos verdad si eso está por defecto y que tenemos un rastreado de objetos que ese es el que te mide ese que te he dicho yo antes es que el normal te mide en la habitación pero luego con el rastreado de objetos llegas al objeto exacto cual es bueno entiendes también te vale puedes probar lo que si quieres solamente que el amarillo es más potente pero te digo yo es que el que te dan de primera también vale para los objetos para que tengan que estar más cerca bueno a ver el agua bendita no dan no y todo eso no dan si todo todo lo que yo lo que yo lo que hay que comprar que te dan más que uno es un virgenes y cruz yo tengo 3 y 3 3 virgenes y 3 cruces no tengo mucho dinero no no ya está si lo que más hace falta esto es protección si lo demás trotan de todo venga vamos ah tú que guapo eh gracias Víctor Víctor que tengo quitado la alerta de 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 sus pales y de bueno de seguido y todo eso hasta nueva orden a ver te digo eh nada vamos a llevar objetos hay no más que uno bueno no pasa nada eh cojo yo otra de aquí vamos sígueme es lo que le falta al famo tío este eh el godhunt está haciendo los mapas que el famo no tiene a ver te digo mira es muy fácil aquí es aquí mira llaga aquí es una especie de cruz y luego poder rodear cementerio alrededor y ya está en la idea es pequeño se están huyendo cadena si un buscar un buscar fantasma ahora que no está activo con la cámara a ver si lo buscamos yo a traerme objetos importante importante saber que tipo de fantasma es vale digo que hay una luz que se apaga y se enciende todo el rato si eso es normal normal eso del mapa tiene que haber fantasma si se arrastra si va un niño o una sombra vamos a ver chicos investigación paranormal en el cementerio del descanso descanso puedes hablarme? no para de huirse de cadenas tío eh espiribos puedes hablarme? espiribos de que? que acabo de usar la espiribos y me habla por la espiribos ahí Energy donde esta la orbe esta el fantasma quita la linterna A ver, el fantasma aún no lo habito, ¿no? No ¿Dónde estás? Ya le he echado cuatro, Lord Ya está, sí, sí, cuenta, veo que con una bata, ¿eh? Lo que importa es... Que a lo mejor está aquí, está ahí el círculo o lo que sea, no, no pido yo el juego este, tío El círculo no suele aparecer, creo yo Eh... Déjame la cámara, por favor Eh, me han tirado algo Muy bien, acabo de acatar una foto ¿Me han tirado algo? Vale, viene para acá, creo yo ¿Me está esto? A ver si esto da aquí Yo lo que hago es dejarlo fijo por un sitio donde le venga Para no tener que estar... Ya, ya Sí, eso estoy haciendo, he intentado ver si lo pillo por aquí Pero no, Lord, no tiene... Esto es, Lord que es su habitación, creo yo Sí, sí No, que... Es donde se suele aparecer, tranquilo No hay, no... Eh, ya viene Ya me ha empezado... Ya me ha empezado esto a parpadear Hay que ver qué tipo de fantasma de parpadear con quien nos protegemos ¡Venga a mí! Espíritu, ven a mí Espíritu, ¿puedes hablarme? Ahí está Ya lo he visto Ya lo he visto Está aquí enfrente, está aquí A ver ¿Lo has visto? Eh... La cruz te la he preparado Vale, primo, te digo Eh... No, eso no hace lectura, ¿vale? No va a tener código Ven, corre, corre, cabrón ¿Qué pasa? Nada, nada, porque no se ha... Porque para que no se cate la cruz tan pronto, coño Que la cruz la come La ponemos aquí, la ponemos aquí la puerta No, bueno, sí, la cruz aquí te vale la mano, eh Voy a ir a por más cosas, a ver No la hemos grabado, tío Mira que he puesto la cámara mirando para allá No, tranquilo, luego se graba Si querés me llevo la cámara más para adelante Donde ya se aparece Aquí te vale, ¿vale? Aquí te tiran dos cosas en el suelo Para tenerlas luego a mano Vale ¿Qué pasa? No, que voy a ver si pillo el... con el K2 Por aquí marca estos ocho y pico, eh No, tiene que ser más de diez Para que haya algo Veinte, veinte, por aquí hay algo, eh Veinte Veintiséis, sí Aquí hay algo, espérate Y te digo la cámara Por aquí hay algo, eh Espérate Mira, aquí en esta tumba me marca veinte Aquí justamente Pues aquí no hay nada ¿Hay algo ahí? No Eh, sí, aquí, 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 aquí Aquí hay Hay algo, ¿verdad? Sí A ver si falta el FLA Eh, una especie de jarrón Te tiro el FLA No No, no me lo he traído Voy por ahí Talo, talo Toma la cámara y así lo ves tú Y la echa al FLA, ¿vale? Vale, voy a dejar aquí El agua bendita Aquí, aquí, aquí Aquí, primo, aquí, aquí, aquí Ven, aquí Aquí abajo Aquí, donde estoy yo ¿Lo ves? Sí, sí Pues Llévatela para allá Que pues también el objeto para Eh, eh, eh Corre, 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 corre Que va por ti, corre, corre Se ha ido, se ha ido, se ha ido Pues primo, yo no lo veo Pero iba, iba detrás tu Iba detrás tuya, te digo en serio Pues yo no he notado nada Pues a mí me ha hecho el pum, 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 ese Vale, ya está el objeto Vale Vale Bueno, pues la cruz y la feta, ¿vale? Eh, la virgen no la afecta La cruz la afecta, ¿no? Sí, la cruz y la afecta Eh, me ha dicho ¿Qué más? Esperamos, espiribos, hemos dicho, ¿no? Sí Espiribos Pero lo que no entiendo es ¿Qué diferencia hay entre voz espiribos y radio espiribos? No lo sé No te voy a engañar A ver, te explico Hace falta medir la temperatura que hay cerca del fantasma Así que donde están los orbes Vamos a coger los de la temperatura ¿Tienes tú los de la temperatura? No, yo tengo el K2 ¿Eh? ¿Y dónde están los? No, si yo ya le he hecho las fotos, antes, tranquilo Sorte, 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 sorte Vale, colega Vamos a ver Vale, coge otra cámara y otro crucifijo dame un segundo, vale, voy a apuntar a cosas primo, lo que no veo es lo de la temperatura, tío ¿está la van a dejar así tirado o qué? eeeeh, si, donde está la vasija campo de datos magnéticos del fantasma menos de tres, así en que nos tiene puede que a tres, voy a poner tres por si acaso luego ya si eso vuelvo a hacer la prueba eeeeh si me lo te oigo, si estás hablando te estoy hablando por la radio, no me he escuchado no, esto marca por aquí otra vez he visto que me marcaba 16 eeeeh, ven sígueme, dime cuánta temperatura hay aquí aquí, aquí marca esto 16 no sé ¿está la tabla fantasma por ahí? eeeeh, primo, ven a ver cuánta temperatura hay aquí, a favor aquí, que, 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 donde está el loro, ve oh, coño un objeto mídelo pues, no mide nada mide cuatro bueno, eso no es o sea, que no hay temperatura aquí, no aquí 16 grados bueno, entonces tendría que ser cerca del fantasma bueno, entonces tendría que ser cerca del fantasma lo tiene detrás, lo tiene detrás ¿cuánto te marca el medidor? un 2, un 2 un 2, un 2 no tiene, no tiene temperatura 0, primo 0, vámonos vamos aquí al furgon a, 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 a poner, a, a poner la cosa cierra la puerta, cierra la puerta, que puedo entrar, eh a ver, medidor, campo, nada eeeeh, temperatura 0 nos faltaría prueba, criatura y análisis didáctico el medidor del campo, si no te marca 5, es 3, 4 sí, 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 es, sí creo que sí ¿y qué tipo de fantasma puede ser? un niño no, eh la cámara de vida hay que ponerla en la puerta, tío porque no lo hemos grabado la puerta demonio tampoco, eh revenant tampoco, eh sombra tampoco, eh puede ser un portal gay, eh si te ha tirado algo, puede ser un portal gay de hecho, cuando me han cogido un objeto pero piensa que el problema del juego este significa que te sale te sale todos los pantanos no, 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 no ya he hecho la prueba, yo he jugando si es un niño, sale un niño si es un demonio, se ríe cuando le habla cuando le pregunta si es un revenant, lo ve arrastrándose por el suelo si es una sombra, se ve en una sombra y si es un portal gay, lo ve normal te digo yo que he hecho la prueba y he visto vídeos te digo yo que es un portal gay encima te ha tirado objetos y se enfada más el portal gay se enfada el portal que se ha ido te estoy hablando cabrón la misma te parió me estoy hablando y te ha ido cabrón me he quedado solo que ha o sea que te he dicho que habla por la radio ¿vacho? yo sé bueno que eso que si si usamos objetos y se y se enfada es un portal gay esto marca aquí 16 y pico Aquí Mira, a ver si ve algo A lo mejor el objeto es este Este, a ver Es aquí, tío, en el suelo No hay nada, no sé No ve nada El espíritu viene para caer No puedo ir al juego este, tío Espérate, voy a ir a A por el otro marido Pues ya, voy a ir Así no vamos a quitar la toquería Pues yo lo manejo bien, no sé Si me está hablando no te oigo porque ahora me está dando por la radio No, no, te he dicho que yo me manejo bien A lo mejor me mide Mide mucho porque Vamos a poner esto en la puerta Si esto es lo más sano siempre es ponerlo aquí en la puerta Pues ya está Yo me he ido dando una ronda Vale a ver si encuentro algo más por aquí Por el cementerio Otra vez si me ha oído como que me ha tirado algo Es un portero que ahí no falla Oye, te tendré una cosa Y no engaja con ninguna otra cosa Toma para ti, un regalo ¿Eso por qué? No sé, lo he visto por ahí Si te mide algo mucho por ahí me lo dices Aquí le dices ahí, sí No te he dicho nada Es que ahí no hay nada Ahí no hay nada Ahí no hay nada Porque estoy yo con esto encendido y no hay nada Eso es que como están aquí los orbes A lo mejor te marca eso No, es que es aquí nada más que el recato No, no, es aquí en medio justamente la mente marca Además si hubiese algo primo estaría esto ya Ya, 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 pero me marca aquí No sé Bueno, me voy a seguir A ver si veo algo ¿Podrías hablar? Está aquí conmigo, está detrás mía Vale Vale, vale Lo bueno es que podré ir sin linterna Eh, aspecto aquí primo Voy, voy, voy ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en la crueza donde habías dicho tú antes Además está aquí el fantasma, eh En la cruz En la cruz En la cruz ¿Me llevo la flá? Yo creo que es esto, espérate Sí, esto es, mira, a ver A ver Lo tienes detrás, lo tienes detrás, lo tienes detrás Lo tienes detrás Pues esto no me marca una mierda Un 8 me marcaba Por eso te estoy diciendo Que está mejor Que se te marca más bien Donde hay Actividad Donde hay algo alrededor Pero Luego el que te marca perfectamente Es este Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a ver otro objeto Los que tenemos que saber Lo que hay Ya para hacer el exorcismo, eh Vale, vale A ver si ya se me aprueba Aunque esté en el cabello Estreco, me tengo muy fácil Espíritu ¿Puedes escribir? ¿Y el libro no lo ha escrito? Oh, ya ¡Fantama, escribe algo! ¡Escríbeme! Puede ser que te he dibujado algo por ahí, eh De ahí a coger la linterna Eh, con la cámara, ¿cómo se ve? No, a veces se ve sin cámara, eh Ya, pero Si te he escondido La cámara vale Espíritu Escríbeme algo De todas maneras Con la prueba que tenemos Ya podemos ver Cómo se va exocitando Pues, tío No sé por qué No hemos grabado todo el fantasma, tío Pero te voy a poner Esto aquí No lo saques mucho, eh Que no te cuenta A ver si te cuenta la otra Y si no A ver Primo, ya podemos Ya podemos ser el El exorcismo, eh Varilla Libro Neutrino Y Y la sal La sal, si quieres, la hago yo La varilla tiene que La varilla tiene que estar pegado a ti, eh Yo primero Ahí va La varilla la he hecho Vale Vale, ahora falta la sal A ver si lo pillo Vale, varilla hecha La sal, aunque la lleve en la mano muchas veces ¿Qué más falta? Aparte de la sal, la varilla Sal Dale con la pistola Y el libro Espérate a ver si viene Vamos, vamos a provocarla Fantasma, aparece Vengo Espérate, espérate Espérate, espérate Fantasma, ataca No, eh Así Vengo a exorcistarte Vengo a exorcistarte Yo porque me escucho siempre No sé, puede ser que Se te meta mi casco Tienes que activarle El Supresión de ruido, eh Puede ser por eso Que no lo hayan activado Puede ser Eso es la opción de Windows, ¿no? Sí Vale, vale Yo lo tengo, por ejemplo, en el OBS Que es Vamos, lo tengo súper calibrado No sé cómo Dura que ayer llamaron a la puerta Que suena catacaga Llamaron al timbre Y no se escucha nada Fantasma, aparece Espérate Espérate, ¿dónde estás? Ven a mí Vengo a exorcistarte Espérate Espérate Vengo a exorcistarte Bueno, espérate, de verdad Que ha causado la varilla de incienso Ahora ha tardado un poquito O otra Oye, primo Eh, mira, mira Por ahí viene Por ahí viene La corra ¿Te ha ido de corriera? Dime, primo Que, una cosilla Cuando tú vayas por la prueba Ya se te quita Aquí antes Podrías elegir cualquier pantasma Con la prueba que tenía No, no, no ¿Cómo? ¿Cómo la prueba? Viene, viene, viene Yo voy, yo voy Tranquilo, yo voy Vale Es yo yo, eh Es yo yo Es yo yo, no Es yo yo, calaza Yo creo que no Porque no ha desaparecido No, de verdad Tengo que ir a Saun Qué puta madre Pues la sasla Tiene que comer como sea Espérate Eh, lleva tú la cruz, ¿vale? Sí, sí, lo tengo aquí Vamos aquí Vamos aquí ahora con eso Fantasma aparece Que vuelve a decir Lo que me ha preguntado antes Lo del fantasma Que antes Tú, teniendo pruebas Ya Le daba a cualquier Le podías elegir Cual fantasma en el libro No, no Aquí tiene que ver Cómo es el fantasma Para tú suponer Qué fantasma es Aquí no como con el famo Que sumando otra prueba Te dice cuál es No, ¿cómo sabe Que era un porter game? Porque entra Tira objetos Porque el niño Es pequeño La sombra transparente O negra Ahí los tienes Ahí los tienes Lo tenéis delante El demonio Si el demonio Se dice que te hable Se ríe Varias veces Y el Revenant Lo ve claramente Que se va arrastrando Es un potter game Mira Me ha dado Me ha dado Un montón de estrellas Por la puta Pues mejor coño Oye Oye los gestos Que nada que ver Un correo Fantasma aparece Fantasma Vengo a solicitarte Otra vez Me ha tirado algo Lo ha oído Si Me ha tirado Algo Espíritu Vengo a solicitarte Fantasma Habla conmigo Soy tu amigo ¿Dónde estás? Ven a mí Tengo que ir a primo Fantasma Ven a mí Venga a mí Venga a los papi Noche 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 Le he oído correr Sí Ayúdame Por ahí viene Noche 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 O usar el libro El libro El otro Mientras El 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 Antes Si nos dice Ya, ya me da cuenta, antes no lo ha hecho Tú que ronda este lugar en el nombre del Señor Que vuelvas de donde vienes Que tu alma regrese a la tierra Que tu cuerpo vuelva al polvo Así sea la voluntad del Señor Primo, si estás viendo el directo, te va con el retraso, recuerda eso Sí, 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 ya, ya, me he dado cuenta Perdona ¿O no? Ha hecho el exorcismo, ¿no? Sí, hombre, se ha oído el ruido Pues ya está, vámonos Falta la sal, que no se la ha comido Que no, hombre, que... Ya no te sale la sal Que sí, hombre, mira, verá Vamos a ver si está el fantasma, si no está el fantasma se ha hecho No, no, no lo ha hecho, no, no lo ha hecho ¿Por qué falta la sal? Pero lo de la cámara me tiene rayado, tío, ¿por qué no lo graba? No sé, la cámara debe de poder grabarlo Vamos a ver, le ha tardado un poquito en salir No lo ha grabado, tío Ojalá ya va, yo que sé El fantasma aparece Espérate un minutillo que está en salir Que le he echado el libro Espíritu, ¿dónde estás? Vamos, vamos para adentro, vente Mira, mira, que no te lo hagaste Tú atento a la cruz, eh He visto interferencia No, aquí he visto interferencia Ah, vale, vale Creo que lo he visto, eh Además, si sale por ahí siempre Ahí está, ahí está, aquí está, aquí está No lo veo, eh Pues aquí he salido, justamente Sí, ahora, ahora, ahí lo tienes En serio, tío Ven para acá, ven para acá Venga, cógela Cuidado, corte, quema, corte, quema Tío, en serio Tío, se va a comer la cruz, eh Tío, se la come Que va, que va, que va, que va Déjate, déjate, déjate A ver si es que ahora tenemos que echar una foto Que no Me pide la sal Voy a poner, voy a poner Que raro, tío Para allá va, míralo Andando Andando, lo que vaya Lo que vaya, es doblado Mira, ahora que lo tiene aquí, corre Corre, corre, que lo tiene ahí ¿Qué? No, no lo veo No, no lo veo, tú lo ves Ahí está No la has fetas, sal Porque no es un sporter que hicimos Cuidado, cuidado, cuidado Corre, 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 corre Me ha matado ¿Me oyes? No, no lo veo No, no lo veo No, no lo veo Ah, vale Primo Mira Si quito el medidor Me quita lo de la sal Yo creo que ese ha sido el fallo Que no marca Ni tres Ni cuatro No marca nada Por eso Nos pide la sal Y por eso la sal No le afecta Yo creo que ya está hecho El del exorcismo Creo que debería De traer mi cuerpo O algo falta O falta algo Por medir Puede que sea Lo de grabarlo Con Con una cámara de vídeo Traete mi cuerpo ¿Sabes? Porque algo falla Bueno Ya he tirado Ya he tirado la cámara Se trae para dentro El cuerpo Hombre Te da Cosa Oye ¿Puedo coger la cámara? De vídeo Y ponerla bien Pues algo falla aquí Algo está fallando O te puedo encender O te puedo encender Tío Puedo encender El aparato y todo Y usarlo En serio Me ven Me ven Mover la sal Tío que falta algo Alguna prueba nos falta Para que no den La opción De usar algo Si me ven Mover la sal ¿No? Vale No es que sea Lo de Lo de grabar en vídeo Algo hay que falla Algo falla Que ve que no Pues vamos para atrás Y nos metemos en la casa Pero yo creo que Que hay una prueba Que no estáis fallando Porque la sal No le afecta ¿Dónde está? Ah, vale No La sal No le afecta Primo Esto no Nada Esto tampoco Lo afecta Buah, esto Que esposa Lo que hay Yo tampoco Tampoco Esto tampoco Lo ha tirado No ¿Qué leche hay? Ya está El agua bendita Puede ser porque Hay alguna prueba Que no ha Que no ha faltado Entra Entra mejor Mi cuerpo dentro Al favor Anda Está en verde Perfecto Porque no ha No ha faltado Alguna prueba Para que no den La opción El agua bendita Ah, es que Yo lo veo fuera Puede ser por eso Pues ya está Vámonos Para que me pele Y eso Pasa Para que no den ¿Cuál libro es de la escritura? ¿Qué va? Yo no tengo libro Pero si el libro No estaba escrito, ¿eh? Pero yo no lo he cogido, lo mismo le he pegado una pata o algo ¿Estás llevando la cosa para el camión? ¡No! No te llevé nada, si son gratis No la hemos comprado Esos son con los objetos que compras Con los objetos que compras Como por ejemplo A ver qué dice Ah, bueno Vale La cruz y como te lleva para dentro La virgen Sí, los objetos que compras, sí Eso Los objetos que compras, sí Yo lo decía por la virgen ¿Le doy ya? O tú me digas Pues sí, me han dado cositas por haber cedido el cuerpo Poco, pero bueno Vale ¿Sabes qué prueba faltaba, primo? ¿Cuál? Es que el problema es eso ¿El dibujo? Deberíamos usar el discos, tío Ah, para hablar Sí, porque si te matan podemos hablar también Mira Pasaba una cosa Era el libro, ¿vale? Pero era dibujo Entonces al poner eso Si te salía también Para que faltaba el agua bendita Ah, vale, vale, vale Entonces yo he probado Tirarle el agua bendita Y a servir, ¿entiendes? Pues ya está Sí, claro Pero que es que habrá Una cosa Dime Una cosa, el truco No le tiré la sal nunca Así de adelante Tíresela en los pies Puyo esto Sí, el truco es los pies Donde está, en los pies Le da el botón y se lo tiran los pies Vale ¿Echamos otro rápido? Vengamos Sí, sí Vengamos a una casa Una casa, te pidas Una casa Pues mira, me han dado dinero, ¿eh? Claro Sí, porque estamos jugando en fácil Esperate, ya mira A ver, espérate Pues marca A ver si me han quitado cosas Me dice que es un simple Larga No sé si es que era así Ah, vale Porque hay que pillar entre tres y cinco pruebas Uff Venga Especialmente complejo ¿Quieres algo un poco más fácil, no? Sí, un poquillo más Sí, es por hacerlo más rápido Ya, porque ya Solo algo menos 10 Sí, yo sé, yo sé Chila, Lucía Qué pelea con un suceso de revés ¿Qué? Anda que me ha traído una ¿Qué? ¿Quieres una? Anda que me ha traído una No hay Voy a Vamos a ver Que pilla un contrato Esperate, a ver si carga A ver si se carga Mira, como está montado Tienes por el corte Esperate Se carga Bambú Mansión Bienita Corta No, la mansión de Bienita No No la sabemos Es muy grande Carga un poquito Es que si no hay que comprarla No, venga Aquí está, aquí está Ya está, ya le he pillado Siempre corta Vamos Ya le he pillado Hola, Manuel Hola, Manuel No puedo Ah, vale A lo mejor la tenés que dar Tú por cargar Sí, sí Es que yo sin Manuel ¿Qué? Está más complicado Cris Cris, primo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A lo mejor no me debe haber visto ¿Eh? ¿Pero cuando te has tomado? A la once Once, doce, uno Ajá Hombre Me he tomado un enan, tío ¿Y eso? Tío, porque llevo dos días Que me está pasando una cosa muy extraña A ver Me duelen los dientes, tío ¿Me duelen los dientes? Sí, tío Puede ser que por la noche Puede ser que Que estés apretando Los dientes No, no, no Si es durante el día También Mira que sí Que con tú Lo sé por mi experiencia Que tengo los dientes Desgastados de apretarlos Ya no he perdido tanto Si tú por la noche Te apretas los dientes Al día siguiente Te duelen Uno más o menos Depende de cómo Te pille la mandíbula ¿Puede, colega? ¿Puede, colega? Ahora Espíritu, ¿puedes hablar? Había conmigo Nada No es por ahora No es un demonio Aprovecha ahora Y te vas paseando, ¿vale? Si hay un niño Corre Que el niño hace se falta La Virgen Tiene que atacar el suelo Eso está Está haciendo lectura, ¿eh? Por eso le pongo En la profesión Le pongo te llevo Que si baja para abajo Ah, ¿es que eso? No, esto no es nada Esto es que lo estoy sacando yo Para que no te dé por culo ¿Puedes hablarme? Espíritu, habla conmigo ¿Puedes hablar? Pantama, ¿puedes hablar? Espíritu, habla conmigo Espíritu, ¿puedes hablar? ¿Dónde estás? Espíritu, habla conmigo ¿Puedes hablar? Espíritu, ¿puedes hablar? Uh, se ha oído una radio, ¿eh? ¿Cómo que se ha oído una radio? ¿A qué te refieres? ¿Se oyen como radio? ¿Puede ser eso lo de radio espiribó? Hablame por la radio Que no te oigo Ah, ¿que puede ser Su radio espiribó? Es que no sé ¿Qué significa una cosa o la otra, tío? No le he buscado No le he buscado yo tampoco, vay Tengo que buscarlo Hostia, que porrazo Ha sido ese, ¿no? Sí ¿Puedes hablarme? Espíritu, ¿puedes hablar? Eh, 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 eh Hostia, hostia, hostia Que luego va por ti corriendo, ¿eh? Uf Sí, sí, yo estoy dentro Pero no se lo cae Pues... Vamos Un niño no es Creo que una sombra Porque se me ha vuelto otra aparente Aquí afuera Puede, no sé, no sé Yo ni lo he visto por la cámara Hay que llevarse un crucifijo Y una virgen La virgen ya está puesta Y la virgen no la afecta Voy a coger yo un crucifijo, venga Vale, ¿y el crucifijo? Hablame por la radio, primo Por donde me dice La cruz, la cruz, sí La virgen no la afecta La cruz, ¿eh, no? Sí, porque la virgen se la pasa por el forro de los cojones Vale, le coge otra cruz Eh, cinco Vale, por el culo te la enco Y se está arrastrando, ¿eh? Puede que sea un revenant Pues... Venga, yo he llevado una fruta al mes Pues tenemos que subir arriba Seguramente tenga una habitación Vale, pues... Espérate Pero me han tenido una habitación No, y yo no tengo nada más claro en eso Ahí viene Vente más afuera, vente más afuera, vente más afuera, vente más afuera Ah, vale, que le echan foto Ah, vale, que le echan foto Y así agarra la puerta La oye Ahora, aléjate Sí, intenta salir, ¿no? Ahora, aléjate, que está rando un poquito Es una forma de escapar de esto Digo, como si no tiene la cruz La mueves por la casa, la va cerrando una puerta y puede escapar de esto Vale, la temperatura no he visto yo bajar, ¿eh? ¿No te ha bajado? No La cruz, mira, yo me he puesto más que tú con la cruz Va a tener vuelta con la cámara y la cruz Déjame a mí lo de la temperatura o yo qué sé Y a ver si busca objetos o busca algún algo, ¿vale? Que esté transparente O lo invisible Y a ver si me habla por la espiribos El medidor este de señales no pilla nada Ahí está Cero, cero Temperatura cero Vale Cierra, cierra, cierra Temperatura cero Cerro Vale, venga, venga Cerro, ¿no? Vale Temperatura cero Cero, cero, cero Patatero Creo que es un revenant El revenant El revenant La cierra cero Y acá me has dicho lo otro Cinco, ¿no? Sí, el control a cinco El revenant es una entidad que se aferra al mundo físico Tiene la particularidad de no poder ponerse de pie por falta de energía Ocurta 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 de pie Sí, pero cuando lo ataca en modo normal se va arrastrando Por ahora es un revenant Porque en Portal Game no se repita que está en Portal Game No he visto tirar objetos, pero bueno Bueno, a ver Tenemos ya transmisiones hechas Prácticamente La de medidor error no podemos Porque no tenemos ya todo el termómetro ese Vale A ver si... Viene de arriba parece, ¿no? Sí, viene de arriba Arriba tenemos que buscar objetos Ahora Malvados de esos Pues... ¿Ves tú cruz en mano y cámara? Si la cruz la lego ya me he ido a gastar Si la cruz tranquilo que no hay otra cena No, no Que yo cojas tú esto Eso que le he tirado ahí Sí Y yo voy a coger Y yo voy a coger el otro El amarillo Que es el que va a hacer Fantasma ¿Puedes hablar? Primo Un demonio ¿Un demonio? Se ha reído Un demonio Vente a la casa y lees si puede hablarte Fantasma ¿Puedes hablar? Fantasma Habla Fantasma Dime algo Fantasma ¿Puedes hablar? Sí Está riéndose Espera Es un... Es un... Es un demonio Viene, viene, viene Dejalo que venga Ven Uy Apagó el nul cabrón Vale Sabemos que es un demonio ¿No? Venga, se ha salido, se ha salido Venga, se ha salido Cabrón Venga, se ha salido ¿Te había dicho? Es un demonio Un demonio Un demonio Demonio MF5 Eh... Cero Y falta de buca Prueba de escritura Audio Eh... El audio es Voz en el sitio Bien Voz en el sitio Nos faltaría Lo de escribir Tío Deberíamos averiguarlo Escribe que... O escribe en el libro O escribe en la pared O otra cosa Venga, ahí le decíamos Que ahora Está muco el cabrón Vete a todo por el culo ya Nene, vete a... Vete a tu puta casa Anda Y sigue Espera, si te hacemos aquí el cañón ahora Ah, si está aquí Que la fruconeta no es mía La fruconeta hay que alquilar, tío Y sigue el cabrón Dale ahí En la boca Dale ahí Pues sí A mí se ha quedado a pillar Oye Y sigue aquí No, ya no está aquí Hombre, me acaba de hacer el corazón Papam, papam, papam Y yo O te has paseado tú por la casa O me he paseado yo Pero dame la cámara Toma, saca Ya, no te has paseado tú Dame Te he dicho que vamos a buscar objetos Esperamos que suba arriba Porque por aquí abajo parece que no hay ningún objeto Tú me investiga abajo Yo me investigo arriba Venga Vamos, otra vez aquí Que pesado que hay en el Ok, venga En serio, tío Otra vez Colega ¿Quién me murió aquí primero? ¿Por qué será? Que asco Ya, te lo llevo yo Anda Que no lo pierda Anda Anda Voy a ver si lo veo Voy a ver si lo veo, vale Ya que estoy muerto Si, es un bug del juego, pero bueno Lo que dicen, el cementerio está lleno de héroes No, 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 no No hay nada que ver. No hay nada que ver. Aquí, aquí. Mamma mia, él. Primo, con las tres pruebas que tenemos podemos ya hacer el... El... El exorcismo, ¿sabes? No lo agaste, que una de las pruebas es esa. Hombre, si ya le he hecho efecto. Vale. Te faltaría las barras de incienso y el libro. Ya está, ¿vale? Con tres pruebas ya te has hecho este fantasma. Porque por lo demás no marca nada. Vaya. Vaya muerte, muerte, muerte. Vaya muerte que he tenido... Y tengo que serme la comida ahora. mítigencena. Decidido. Tendido. 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 ¿Pantama? ¿Pote hablarme? Digo, ahí viene A partir la fin Vale, te faltaría el libro No, es que por el visto el juego te mutea directamente el micro Para que ni te escuche el compañero Que como pasa que no es famo Y tampoco el fantasma Porque si no podría todo se debe darle a orden al fantasma Digo ahí, dale al cuadrillo ahí ¿Por qué me matas? ¿Por qué me matas? Voy a darme aquí el video que se va a moquear ¿Ha usado ya el libro? Oh, ya he puesto A ¿Tienes fantasma? Te mola Bueno, pues vámonos ¿Que te oí? Es puerto de moño, ¿no? Bueno, mira, un poquito más de pelada de antes Por todas las pruebas Bueno, mira, un poquito más de pelada de antes Bueno La verdad es que ya le estoy empezando a pillar tu killo a juego este Y es, y más o menos, sabiendo que cada fantasma lo que hace ya Ahora que el otro, cuando tiene dos pruebas, ya dice que el fantasma puede ser Aquí tienes tú que deducir Bueno, pero este no, tampoco tú no tienes como 10 fantasma diferentes Claro, a ver, el fantasma mola más Lo que a la fantasma le falta, este lo tiene Y lo que a este le falta, lo otro tiene fantasma Bueno, mira, no pasa nada Puedo comprar ahora más crucifijo y eso Cuando lleves un ratillo usando un crucifijo, cámbialo Me lo dice, cambiamos y cambia el crucifijo Es que no me da cuenta, así que deberías de dejar de usarlo tanto, coño Esa, es eso Si, estoy acostumbrado, no, acostumbrado no Cuando juego solo lo que hago es hacer las puertas Yo lo que creo es que lo que podríamos hacer es que La casa, deja uno siempre en la misma puerta Tanto un crucifijo como una virgen Y luego, ya podemos usar otro Y luego si no hace falta más, pues más, ya puedo comprar yo más Ya tengo más pasta Vale Bueno, primo, yo me voy ya, eh Tengo que hacer más de comer y todo Sí, sí, sí Luego ya esta tarde seguimos Perfecto Ya he comprado yo Termómetro me dejan comprarlo ya No Ah, sí, ya he podido comprar termómetro, primo Pero me da cuenta que en la prueba Que no se actualiza solo Tienes que ir apagándolo Y lo tienes que ir encendiendo, eh Tienes que ir dándole al botón Tienes que ir dándole... Vamos a ver El termómetro sirve para... Es como un pistoletazo Ya, ya, ya Entonces la temperatura error esa Esa es dándole... Cuando está el pantalma Le da al pistoletazo y te sale error en el termómetro Ah, vale, vale, vale Entonces ya te dice Temperatura cero, temperatura también O temperatura negativa Porque puedo comprar, no puedo comprar nada, ¿no? O sea, que digamos, este, mira, ya lo tengo Aquí tengo ya nivel 9, tío Yo puedo comprar más cosas Eh, así tú no paro de morir Tienes que poner tu más nivel que yo Eh, rastrador de objeto, mira Esto me lo voy a comprar ya Para cuando juegue solo Eh... También detranias tengo Picos tengo Y ya está Lo que me faltaría es eso Para después de comprar lo otro Ah, esto luego me he hecho un par de cosas La cámara, la cámara también la he comprado ya Eh, trípode con cámara Vale Ah, vale Lo bueno de esta es que puedo moverla Linterna potente no se puede todavía Tengo, no tengo nivel Pues ya está, tío Luego esta tarde echamos otro rato A ver si nos necesitamos con este juego Ok Venga, entonces Hasta luego Bien Chicos Ok